Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SPA Gaming, yo soy Aimer SP y hoy vamos a seguir con Metro Last Light Redux. En el capital anterior ya terminamos por fin con Pabell, lo dejamos que se muriese ahí o que lo torturase en el mundo ese, como, no sé, en el mundo raro, es como si fuera el mundo de la gente que murió en la guerra, cuando cayó, cuando cayeron los misiles nucleares, pues parece que se creó una especie de mundo o sus almas se quedaron encerradas o algo de eso, y hemos dejado que se quede ahí para que lo torturen, y... ¿qué más? Pues básicamente tenemos que ir a detener los planes de los rojos, porque parece que son los que quieren matar a toda la gente que vaya a la conferencia de paz. El Jardín. Debemos llegar a la polis a tiempo para la conferencia de paz. No va a haber paz alguna. Solo guerra. La última guerra. Ahora tengo la respuesta a todas las preguntas. La cabeza de Pabell guardaba el secreto de los sinistros planes de Corbett. No creo que queden muchos capítulos. Si este no es el último, quedarán uno o dos más, porque esto ya es el clímax de la historia, creo. Me sorprende que al final el niño, Bob, el oscuro, no ha tenido más repercusión. A ver cómo termina aquí al final, pero... Tengo que ver. Wow, chaval. Estamos pelados de... De filtros, eh. De pelados, pelados. Aquí hay otros. A ver, mira, donde eran todos los botones. Buah, y nos hemos dejado uno atrás. Dejadme. No, 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 no. Buah, hay que ir por ahí entonces. Buah. Vale, que ahí lo hago, ahí lo hago. Buah. Joder, con... Me han dado estos nudos. Vale. Me han dado ahí mostró y no he visto, no he visto, no he visto. Lo estaba viendo. Perdón, perdón. Empecemos de cero. Ah, pero aquí no hay nada. Ni nada, joder. O igual es justo aquí el atajo. Pues no. Entonces, vale, hay que seguir el caminito, sin más. No hay que ir por otro lado. Aquí había munición. La cogemos. Vale. Por aquí. Ah, que me estoy... Que me estoy asfixiando. Ah, me saque el... Vale. No, no, no pensaba matarlo, la verdad. Estaba pensando en ir directamente. Pero bueno. Vamos a revisar un poco esto. Una flecha para acá. ¿Para qué? ¿Puedo entrar ahí? No sé si es solo que también es. ¿Ondo? Uh. Uh. Por favor, dadme... Filtros. Los necesito. Venga, vale. Si me quito la marca, venga. Estoy más contento. ¿En serio para esta mierda, tío? Joder. Un poco filtro, pero vamos, que un poco... Tampoco me han sacado la papeleta, la verdad. No, no, no hay nada así de... ¿Qué, saltas arriba o...? ¿Qué, saltas arriba o...? ¿Qué coño? No, no, no hay nada que nos haya salvado aquí la papeleta bastante. O sea, solo un poco de... Un poco de filtro que para cubrir casi lo que hemos... Mierda. Vamos. Mierda. Estoy viendo a un demonio creo que es Bastante cerca por cierto Si ahí está Bastante cerca por cierto No tengo botiquines Hostia, no tengo botiquines Estamos en la mierda, eh Estamos en la mierda ¿Qué coño es eso que se oye? ¡Buah! Estoy en la mierda No tengo botiquines, tío Madre mía, me voy a desangrar Ahora no es una mierda, eh Joder, cómo se ve Estoy en las... Cargaos Joder, tío, qué mierda Va, tío, estaba en la mierda ¡Uf! A ver si... Voy a ir a subir un poco el volume más Para escucharos mejor Si queréis pasar vosotros es estupendo Pero después no volvéis a molestarme, tío No volvéis, nada más Wow, creo que me he saltado a los muertos Coño Estoy caminando a los lados que no Joder, ¿en serio? Joder, te hacen el mismo gilipollas, tío Y los motiquines, nada Joder, te hacen las muertos Joder Joder Joder, te hacen las muertos ¿Aquí? ¿A dónde? Oh Dios, que os quito de zona Y nada, nada Si tú hay munición, pero no me botiquines Uy, sí Está bueno el dedo, papi Oh Dios Por favor Dios, estaba súper tenso, ¿eh? Hostia, esto es como el que sale en el trailer de lo que mostraron del Metro Exodus Joder No me digas, hay que enfrentarse a él No he visto ningún... Seguramente nos habíamos saltado ya uno de los diarios Ah, pues no, mira Nota 1 Ahora lo sé todo Ahora lo sé todo El cuadro está completo Cuanto vi, eran sólo preparativos El auténtico golpe El auténtico golpe llegará en el último momento Cuando nadie lo espere Corbuth presumía de que tomaría todo el Metro sin derramar sangre Podía hacerlo de verdad La última sangre que debía derramar era la de los soldados de la Orden que protegían el D6 Los rojos van a pillarlos por sorpresa Los rojos van a pillarlos por sorpresa Porque en el último momento Moxvin firmará el tratado de paz con Miller y los otros Ah, vale Va a traicionar también a los... A los rusos A los rojos Por esto Buah Me ha parecido ver la sombra La sombra del crío En serio Cuidado a sus hijos Tienen cuidado Y el que haga Uh Pero si no puedo moverme Pero si no puedo moverme, lol Ay, que melón Espera, coño Se protege la espalda Ahí es vulnerable Estoy respirando, estoy respirando Atácalme a él Atácalme a ella o a él Ay, dios Espera, espera Vale, me sigue pegando a mí Vamos a matarla A mamá pitufo Vamos a matar a mamá pitufo ¡Protegí a sus hijos! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado ahí en los ojos! Pulsa aquí obviamente Madre mía, me he puesto la cabeza un poco, ¿eh? Se protege la espalda Ahí es vulnerable Sí, sí, pero me gustaría Darle la espalda Ahí Corre ¿Pero por qué no corres? Pero por Dios Como es que... Espera, tienes que comer daño por cojones ¿Ves? No lo entiendo ¡Azcópeta! ¡A favor! ¡Toma! Ah, vale, ir haciendo daño Hasta que se caiga Y entonces volvés a darle Ahora Y lo he vuelto, lo he vuelto ¡Ahí! ¡Azcópeta! 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 ha estado todos los dime que botiquines por favor vale, es que si es más comes mucho más si no le pegas es que en principio he comido mucho muchísimo no me parece buena idea meterse por aquí pero vete a proteger a tus hijos es que es lo que ha dicho estaba protegiendo a sus oseznos si no lo metemos en su territorio no nos ataca por eso la he salvado por eso la he salvado porque es que está protegiendo a sus crías a ver que también está protegiendo a sus crías en la parte o sea la mamá de los nosalis creo que era pero es que esa es una seja de puta y aparte de que sus hijos me estaban dando demasiado por culo o sea me estaban molestando demasiado y a esa no había posibilidad de salvarla vale vale dame botiquines tío te pido por favor dame putos botiquines botiquines ya tengo una paliza no tengo nada de estudiantes ¿qué es esto? Martión este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas ¿qué coño? ah así que es eso un negra superficie un oscuro no no dispares Miller pues sale de algo de mí sin máscara debería haberlo sabido este es verde pero ese es amarillo dile que no soy peligroso no parece que se adapta bien no si eso le mantendrá vivo puedo hablar con él Artyom colonel Miller despeje sus temores este niño es el futuro solo tiene que tenderle una mano si bueno más feo con pie pero si yo tengo las manos llenas dudo que esta criatura pueda ayudar pero vosotros seguid sin mí antes de que me lo piense mejor y me líbrate uy ¿qué ha pasado? se me enturde la mente pero ¿cómo? ah nos ha juntado y oír los tuyos Artyom ¿puedes leer el pensamiento alguien solo con tocarlo? con Artyom es diferente podemos hablar de lejos fue adoptado hace mucho ah mira soy un adoptado lo ves Artyom los oscuros te cambiaron para poder comprendernos ¿qué hay tras esa puerta? ¿has oído? te llaman puedo oírlo abre esto espera parece que alguien selló las puertas en el D6 sí en la exposición está muy bien cerrada tenemos que romperla ¿qué es eso? un momento ya he cambiado aquí una cosa ¿durmiendo? ¿cuál? no está solo tengo que despertarnos es hora de que vivan iremos todos allí ahora abriremos la puerta si podemos hay muerte cerca en todas partes pero les despierto o estaré siempre solo ¿muerte? escucha ayúdanos y te ayudaremos lo haré ¿qué hay que hacer? tengo que despertarnos habrá que improvisar ¡eh! ¡desdespertad cabrones! en el D6 hay oscuros y encerrados no he entendido eso y oscuro coronel ¿puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿tiene el código? tengo todos los códigos del D6 pero no prometo nada hazlo los ayudará en la polis si abres lleváoslo entonces y contadme de camino si me convenzo de que ayudará abriré la puerta seguidme seguidme que malo soy blablabla no se me ha dado un diario por cierto pero blablabla que malo soy él no está solo no es el último entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente para liberarlos y despertarlos pero ha accedido a esperar un poco más primero intentará ayudarnos si llegamos a la conferencia el oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskville o los del mismísimo Corbett tal vez pueda obligarles a detener esta locura es nuestra última oportunidad bueno bueno control mental a ver ya sabíamos lo de Octia Brascaya y nos enfrentamos a Moskville por ello pero él no intentó ni siquiera desmitirlo dijo que por pura casualidad su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por ello y que a pesar de algunos sacrificios pudieron acabar con el brote evidente si no se habría extendido por todo el desabierta que se puede decir hasta yo habría hecho lo mismo que lo ha provocado el imbécil fue el Slitsky su agente el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote y que además de Artyom no quedan testigos vivos quien creerá a la orden ahora tenemos el D6 y que si nosotros liberamos el virus pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa podríamos hacer que Muxbin que podemos hacer no somos un ejército somos menos de 100 combatientes si Muxbin se ha preparado para la guerra pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6 puede que acceda a la paz y tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo Muxbin ¿cuál es la diferencia? es solo una marioneta en manos de Corbuth y mientras habla las fuerzas de Corbuth os rodean sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre ¿acaso tienes alguna idea mejor? tú has traído a este aquí ¿y ahora qué? se acabó vamos al salón del consejo tú eres imbécil ¿verdad Miller? seguidme es un poco subnormalito permiso para informar coronel denegado envío urgente para el comandante de seguridad del D6 alerta máxima ordene a Korneyev que proceda con él ya sabe lo que hacer pero no está no está la hija Ana también fue testigo no sé nota 1 le pregunté al niño cómo lo había logrado cómo había sobrevido aquel infierno ahora lo sé cuando los misiles cayeron sobre la ciudad de los oscuros él no estaba allí así de simple los oscuros nos preguntamos cómo apareció de forma casi instantánea una nueva forma de vida inteligente ¿por qué nosotros necesitábamos millones de años de evolución y los oscuros sólo unos pocos? la respuesta es sencilla fuimos nosotros el hombre los que les dimos vida surgieron entre nosotros Sukhoi mi padrastro tenía razón eran el siguiente paso de la evolución el siguiente al nuestro éramos sus padres ellos eran nuestros hijos habíamos creado muchísimas armas con las que destruirnos y una de ellas les dio luz a ellos ¿cómo? no son como nosotros lo que nos mata los hace más fuertes les dejamos un mundo desolado y envenenado pero aprendieron a vivir en él se mantienen absorbiendo radiación después de nacer no acceden al mundo inmediatamente pasan un tiempo habitando en un sueño y crecen y aprenden de los que vivieron antes que ellos lo que destruimos era su hogar pero sus retoños dormían bajo tierra cerca de los jardines botánicos de la torre de televisión estaban en los búnkeres bajo los edificios de la televisión que conectaban con el D6 pero cuando las ojivas cayeron los túneles de entrada se vinieron abajo los oscuros que ya estaban casi listos para salir al mundo quedaron atrapados en vez de ellos fue el pequeño el que abrió los ojos la explosión y el último alarido de su madre lo despertaron sin saber que había ocurrido sin estar preparado sin saber nada de este mundo intentó buscar a los suyos pero no consiguió encontrarlos porque los pocos sobrevivientes seguían durmiendo la hora de su despertar había llegado y pasado pronto morirían de hambre sin haber abierto los ojos ni una sola vez no sé cómo Khan conseguió persuadir a Miller pero fue todo estoicismo y no sacó su arma cuando vio el oscuro y lo que pasó después me sorprendió aún más que los planes de los rojos había oscuros en el D6 Khan sugirió que habían sido creados artificialmente antes de la guerra con qué fin crear soldados inmunes a la radiación y que no necesitasen comunicarse legalmente puede ser pero parece que Dios decidió dotarlos de alma funciona una creación de los humanos una creación de los de los humanos como un arma madre mía estos son los fascistas tío en serio qué piña hacen aquí los fascistas queridos amigos bien bien un poco sutil ¿no? guardias llevaos a este hombre comandos retirados Artyom pequeño vuestro turno los escalones sí ahora veremos los rojos de Corbuth de Corbuth de Moxveed camarada Moxveed apóyame en esto o puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano vale escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella qué coño amenaza somos hermanos cree que te sientes ninguneado cree que le derrocarás está loco del top del top le voy a echar una buena sólo unas palabras no le impedirán asesinarte fue toda culpa de Corbuth y así murió envenenado murió qué cabrón se dio la bebida fue tu culpa quien me quería muerde Corbuth te vendió y ahora me tiene agarrado por las pelotas por tu culpa era mentira era Corbuth que metía mierda por detrás a los dos seguramente todo esto era mentira la pelea era una farsa de Corbuth lo siento mucho hermano sé que no tengo perdón pero aún así sniff sniff vale no hemos podido ver los planes la verdad que estaba hablando en alto el niño así que me has dado algo igual que yo le di algo a mi hermano sí lo hice lo empeneré yo pero Corbuth soy idiota creí que quería salvarme pero sólo quería poder no me digas me acarró por el cuello y ahora está irrumpiendo en el D6 y está también el virus si caen manos de Corbuth es el final pero tú mandas ordénale tú mandas ordénale muy bien muy listo ese pavo es muy listo y ya no hacemos nada deprisa más rápido a la plataforma hotel no pienso dejarles el D6 seguidme oh corriendo ¿y el oscuro? ¿dónde está Bob? esto no puede mover nada ahí está Ana entonces si tienen otro testigo de lo que pasó bueno bueno es un término muy amigo ha desaparecido hizo lo que pudo ahora va camino de reunirse con los suyos no puedo juzgarle por eso los restos de la humanidad se matan entre sí en la batalla final no es su guerra espero que pudiera perdonarnos perdonarme a mí por lo que les hice a sus hermanos a su madre y a su padre a ver lo mataste es un poco así porque bueno yo no lo maté lo mataste tú porque yo cuando lo hice no lo maté porque tú eres mala persona yo soy buena persona partió jeje ¿qué pasa? ¿batalla campal? ¿o cómo hacemos esto? dadme cinco cuchillos un lugar donde entrar sin que me vean y me los trago a todos que nervios es como un examen es troca bueno son demasiados tenemos que retirarlos repito nos retiramos molinos la hostia ¿qué demonios ha sido eso? atrás retirados vaya esta vez Moskvin no bromeaba la línea roja avanza por tres flancos hermanos de armas no soy un hombre de discursos pero ahí va eso sois los soldados más delicados y valientes del metro cada uno de vosotros vale por cinco rojos solo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entregados y todo irá bien solo esparta a luchar 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 aquí hay cuadernos pues sí uy me he enterrado madre mía preparados todos voy a quedarme con estas un cambio un cambio está ahí y la brome dos tres cuatro ocho ocho siete ocho ocho wow dem ocho ocho joder son un montón ¿estás bien Artyom? me lo han bloqueado ayudando a salir ¿qué más? yo puedo luchar yo puedo luchar ¡no! no 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 que lo -' Cin cut quisiera y todos i que se ¿Por qué me dispara? Pregunto Pruebe tú Mancho, tienen que tener un... ¡Wow! ¿Y ahora? Uff Más No me jodas, ¿en serio? ¿Dónde está eso? No me jodas Porque no entiendo, no entiendo que tengo que hacer Entiendo que tiene algún tipo de lanzacohetes o algo para... Para matarle, pero no lo veo No me jodas 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 que dificil darle a me he comido a la puta pero pero que tengo que hacer es que no lo se no lo pillo no pillo que de hacer no pillo que no pillo que lo que quieren que haga es que no se que quieren que haga que tengo que hacer disparar a los que dispara yo he entendido a ver yo no solo en este por cierto el disparate tiene alguna mejora a ver como 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 lo mato no lo estoy es que tengo que disparar ahí no veo una mierda por cierto tengo que disparar acá ahí es porque tienen como esto cerrado y se abre cuando van a disparar joder es que hago es que lo disparo a la luz es que estoy super confuso que está en medio coño nada la luz no es porque la luz la he dado ahora pero es que no entiendo que tengo que hacer es que le tengo que disparar no lo se que si 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 y me va a ser estupendo pero nada que no que no lo pido me pongo ese en medio hijo de puta es que no no entiendo que joder me pongo ese en medio con dios no lo entiendo no no que a donde hay que dispararles no lo entiendo no lo entiendo madre tanque uuuh madre mía madre mía que piquito es que parece que el único que es que es que es que como como nada que no lo entiendo es que por el punto de abajo vale, ahora si quería disparar tócate los huevos como he disparado antes cállate ¿qué más? ¿qué más? ahí hay atrás ¡buah, buah! ¡hemos ganado! puta uff ¡pongáis gallitos! ¡siguen siendo peligrosos! joder ¡informe de situación, sargento! uff, nota uno debemos detener a Corbuth evitar que se haga con D6 si fallamos todo lo que pasamos tras la guerra todas las penurias a las que hemos sobrevivido los sacrificios todo habrá sido en vano ¿podría ser que la primavera que por fin territe el hielo de décadas en la superficie prometiendo una nueva esperanza de abandonar la oscuridad subterránea y alcanzar de nuevo el sol sea en vano también ¿podría ocurrir que no quedara nadie para dar la bienvenida a esa primavera? no me lo podría creer no hay esperanza mientras la orden tenga D6 perdón, aún hay esperanza mientras la orden tenga D6 mientras uno solo de nosotros expire detendremos a Corbuth cueste lo que cueste por nuestros amigos y familiares por el metro entero por la primavera que todos esperamos por el futuro uff madre mía no caía en que había que hacer y hay que dar los bah me moqueso el coño otra nave nota 2 ahora lo sé nunca existieron esos almacenes de comida o suministros médicos en el D6 Miller no quería contárnoslo seguía abriendo puerta tras puerta con la esperanza de encontrar lo que nos habían prometido nuestra esperanza de salvación pero todo lo que halló fueron contenedores con virus bacterias y esporas mortíferas los ancestros no nos dejaron más que una enorme reserva de armas prohibidas y nosotros abrimos la caja de Pandora y Corbuth lo sabía nunca le interesó la comida ni ningún otro suministro la gente saciada es más difícil de controlar siempre quieren más abrimos la caja de Pandora y ahora vamos a cerrarla de nuevo o moriremos todos bueno aquí corte el anterior vídeo porque pensaba que quedaba más pero al empezar a grabar el siguiente vídeo pues duró 10 minutos 7 minutos y era muy poco para hacer solo un capítulo de 7 minutos así que lo junto así que voy a ir un cortecito y venga a disfrutar del final a ver, a ver, a ver ahora que conseguimos destruir el puto tanque de mierda este no, 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 no tardé el video a ver ahora nunca nos cantá nos ¿có? ¿có la armadura no? ¿no hay sitio? Ya está ¿Más? ¡Udó! ¡Quita ahí! ¡Quita ahí! ¡Ay, ay! Te entero y me dio gilipollas ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Toma! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Parece que lo logramos! ¡Muy buen trabajo todos! ¡Uf! ¡No hubiéramos llegado a esto! ¡Pero lo hicimos! ¡La instalación va a ser demolida! ¡Di las órdenes en Napolis! ¡Ahora que hemos perdido el T6! ¡Nuestra única opción es destruirlo! ¡Cuente con nosotros, señor! ¡Total! ¡Nadie vive eternamente! ¡Que cojones! ¡Que coño es esto! ¡Que cojones! ¡Mierda! ¡Jotamente! ¡Vada! ¡Mierda! ¡Jotamente! ¡Hostia! ¿Un tren? ¡Joido tren! ¿Qué? ¡Jerges! ¿Por la polis? ¿El consejo? ¡Bien! ¡Todo limpio con el fuego de la revolución! ¡Qué agradable sorpresa, coronel Miller! ¡Lo que queda de ti! ¡Artyom! ¡Es la... ¡Ahora! ¿Y ese quién es? ¡El joven con recursos! ¡Dime, Artyom! ¡Salvador del metro! ¿A dónde vas? ¡A morir! ¡Catanaldo! ¡A morir! ¡No tengas miedo! ¡No hay nada que temer ya! ¡Se la vi! ¡Vloga! ¡No hay gente! ¡Que de blavo! Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro. ¿Mi papá era valiente? El más valiente, porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender. ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro. Pero prometieron volver. Bueno, pues aquí termina Metro Last Light Redux. Bueno, Metro Last Light Redux por ser esta remasterización para Xbox One. Y... me ha gustado más que primero. Tampoco diría que lo separa mucho. Siendo el primero bastante bueno. Este... hay incluso en cosas que me gusta más el primero. Pero este es como más completo. Debo decirlo de un modo. Tiene algunas escenas de miedo. Bueno, de más bien suspense. Que en eso, debo decir, que me parecieron mejores o me gustó más la escena de cuando estábamos con Khan en el primer juego. En este... la escena es muy corta. La parte es muy corta. Y la... no sé. Me ha parecido algo peor. Lo demás... me ha sido mejor control. Tiene sus fallos con los cuchillos. Que es que se me daba muy bien fallarlos. Pero de puta madre. Por lo demás... todo bien. No... no diría que tiene ningún fallo casi remarcable. No sé. De hecho, no sé si hay más de un final. Tal vez haya más de un final y a lo mejor haya una manera de no destruir el D6. Porque... porque Artyom muere. Y eso es un... una sorpresa. Porque yo pensaba que el protagonista del Metro Exodus iba a ser Artyom. Y si siguen esta línea argumental, esta línea temporal, no... no puede estar vivo, obviamente. Porque aquí ha muerto. Se ha sacrificado para matar a... a Corvut, que estaba achalado por... por la esta de coger las armas del D6 y sembrar una dictadura en el Metro. El juego me ha gustado. Me he estado entendiendo muchísimo a la hora de jugarlo. Es bastante... bueno, bastante. Es algo más largo que el anterior. Tal vez sea un 50% más largo. Si el anterior duraba 10 horas, porque fueron 10 vídeos, creo, 11. Este han sido 15 vídeos. Y eso... han mantenido muy bien el nivel. Siendo una... han respetado muchas cosas del anterior, que eso se agradece, porque si una cosa está bien hecha, es normal que no la quieras cambiar. Y en este juego han decidido hacer eso. Han... han... han usado la misma receta que... que hizo Metro grande. Y... la han... lo usaron aquí. La han... le han añadido... más partes de acción. Ehm... ese toquecito de... ahora con el oscuro, que nos daba sus poderes para ver a los enemigos. Tal vez... me hubiera gustado que el final fuera... más... claro, creo yo. El... sabe... sabe que el oscuro se ha ido. Ehm... Artyom tiene un hijo, que... cuando se... cuando nos acostamos con Ana. Cuando se acostó con Ana. Ehm... fue a tiro hecho. Se acuesta una vez y tiene un hijo. Y... o una hija. Creo que es un hijo. Creo que es un hijo. Ehm... por lo... por lo que... supongo que tal... tal vez sea Artyom... Artyom. El hijo de Artyom. El de Metro Exos. Que pasen a lo mejor 15 años... desde este final... desde la escena cuando está... Ana con el crío. 15 años después... y entonces... sale... cuando ya... ya el mundo es más habitable. Puede ser. Solo eso. El juego me ha gustado. Si tuviera que darle una nota diría que... se merece un 8,5 o 9. También es verdad que... no es justo porque... claro... no sé qué calidad gráfica había en ese momento. No me acuerdo... Juegos a los que comparar. Pero actualmente... eso le pondría una nota... notable alto o su excelente bajo. Porque está muy bien en el juego. Y... pues nada. Esperando con muchísimas ganas... el Metro Exos. En cuanto al canal... tal vez... ehh... no sé si ya cuando este vídeo se publique... seguiremos con Bloodborne... porque le queda muy poco... pero seguiremos con alguna otra serie... que no sé si empieza de Bayonetta... o algo así... Porque Siberia... nada... en Siberia aún no lo... no sale el doblaje... pues nada... Venga... Muchas gracias por ver esta serie... espero que os haya gustado... Y nos vemos en futuras series... Venga... mañana más... y mejor... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!